Hola amigos, soy Miguel García Guerrero del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y estamos aquí con ustedes para otra cápsula de ciencia y deporte El día de hoy les quiero platicar de una cosa que nos rodea todo el tiempo que a veces la sentimos pero que muchas veces ni reparamos que está ahí porque es prácticamente invisible para nosotros el aire, ese aire que necesitamos para respirar si no respiramos no podemos hacer ejercicio ¿Por qué? porque al respirar recibimos gran parte de nitrógeno de hecho 78% de la atmósfera es nitrógeno, un gas que no nos sirve de mucho pero el oxígeno representa casi el 20%, 18-20% de lo que respiramos entre más ejercicio hacemos, nuestro organismo para producir energía necesita oxígeno para combinarlo con el glucógeno, con los azúcares que le dan energía a los músculos para realizar sus funciones entonces si yo tengo mucho oxígeno cuando respiro pues voy a tener un funcionamiento más eficiente, voy a rendir más si tengo poco oxígeno voy a rendir menos por eso hay diferencias en el rendimiento de los atletas cuando compiten a nivel del mar que es donde está el valor más alto de la presión atmosférica ¿por qué? porque tienen la capa de aire completa de nuestro planeta encima de ellos presionándolos y ayudando a meter digamos el oxígeno a su cuerpo y en cambio en ciudades como Zacatecas que estamos casi a 2.500 metros sobre el nivel del mar pues nos falta un buen pedazo de atmósfera se pensaría que no es tanto si toda la atmósfera mide unos 500 metros, 500 kilómetros de alto pues a lo mejor 2 kilómetros y medio no es tanto ¿qué es lo que pasa? que lo más denso de la atmósfera donde realmente surge la presión son los primeros 15 kilómetros si a 15 le quitas 2.5 que además son los 2.5 más densos pues si se marca la diferencia por eso alguien que está corriendo grandes distancias cuando se está entrenando va a tener siempre una mejor respuesta o a la hora de competir va a tener una mejor respuesta a nivel del mar que en una ciudad alta como Zacatecas o al revés si te quieres preparar para una competencia pues vente a una ciudad alta para que entrenes con poco oxígeno y luego corres el día que llega la prueba con una mayor presión atmosférica va a ser como si te inyectaran energía y vas a rendir mejor ya para cerrar les comparto una anécdota muy interesante un día llegué a mis alumnos a Lucía de Ciencias de La Paz y les comentaba esto que les acabo de decir y una alumna levanta la mano y me dice pero yo soy corredora y cuando voy a competir al nivel del mar me siento más pesada me hizo entrar en conflicto yo no entendía por qué lo que pasa es que Jimena que era campeona de 400 nuevos planos en aquella época en el estado de Zacatecas ella es velocista y entonces en distancias cortas los esfuerzos que hacemos las fibras musculares que se usan para ese tipo de actuaciones exclusivas no necesitan tanto oxígeno son fibras de contracción rápida ya platicaremos más de eso en otra ocasión y no tienen tanto el efecto del oxígeno en cambio Jimena al correr cuando corre aquí en Zacatecas como hay menos presión choca con menos moléculas de aire que la frenan menos y eso le ayuda a avanzar más fácil cuando va a correr a nivel del mar hay más presión tiene más moléculas en su camino choca más y siente más esa resistencia entonces la conclusión de todo esto es que si quieres correr grandes distancias más de 1, 2 kilómetros 10, 20 en un maratón pues entrena en un lugar con poca presión y vete a competir a los o aprovecha los competentes en lugares de más presión atmosférica si estás en una ciudad con baja presión como aquí y quieres velocista como Jimena pues tienes que encontrar alguna otra estrategia para hacer tu entrenamiento más pesado de forma que cuando llegues al nivel del mar la resistencia del aire no te pese bueno, espero que les haya gustado esta cápsula de ciencia y deporte pronto nos seguiremos viendo con más consejos para disfrutar el ejercicio y aprovechar la ciencia para rendir mejor